¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech. Continuamos con la segunda parte de Plantas vs. Zombies, héroes, en lo que es Mobiles, brothers. Vamos a ver qué tal se ponen las siguientes misiones y le vamos dando y le vamos tomando el truquillo a este juego. Que la verdad que está bastante complicado y enmarañoso de saber las funciones de cada una de las partes. Pero bien, iniciamos ya con una más de las misiones. Bien. Gracias a todos los que dejaron el like, dejaron comentarios y dejaron sus muestras de apoyo para lo que es este juego, esta aplicación. Que está bastante entretenido, la verdad, bastante entretenido. Así que vamos a ver. También tiene un rebaño de zombies mascotas. Esas alimañas son veloces y capaces de destruirte. Ya nos coloca un zombie. Así que nosotros le vamos a responder con este acá para hacerle frente al ataque. Cambiamos para que meta truco zombie y se viene la lucha. Bien, nos revienta. Contestamos. Bien, estamos iguales. Recibimos un solecito. Tenemos dos. Y a ver cómo está nuestra baraja. A ver, a ver. ¿Qué le armamos a este cabroncito? Un golpe directo. Abajo, para que muera de una sola vez. Muy bien. Ahora nos quedamos sin nada. Pero él también tendrá que poner algo. Así que a ver, a ver, a ver. ¿Con qué nos resulta? No, no tenía tampoco nada de movimiento porque él acababa de poner. Así que no había truco. No había un as bajo la manga de nuestro queridizo amigo zombie. Nos pone una lápida. Con la lápida y sorpresa. Así que, bueno. Devolvemos la mano. Bien, esa es la sorpresa. Muy bien. Pues no estamos mucho en peligro. A menos que se venga un trucazo por ahí. Pero no va a ser. Ataque sencillo. Lo que pasa es que tiene tres más para atacarnos. Y nosotros ya no tenemos más nada. Nos coloca otra lápida. Y otro zombie por allá. Vamos a ver cómo nos vamos. Nosotros tenemos para colocar... Amarramos esto acá. Eliminamos ese del camino. Y podemos colocar... Este lo podemos colocar... Sí, creo que aquí. Porque la lápida despertará. No sé si en este round. En el otro. Venga. Ya despertó. Así que... Viene con un truco. Nos atacan y nos golpean. Nos dieron duro. Pero tenemos cinco soles. Y él tiene cinco soles también. Nosotros estamos tocados. Y a él todavía no le hemos hecho ningún daño. Ningún daño. Bien, bien. Todas las ponemos. Sí, sí. Es que no hay... Vamos a probar con esta. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tal nos va. Venga. Lucha. Bien. Bien. Estuvo genial. Genial. Lo tocamos. Le quitamos tres puntos de vida. Muy bien. Tenemos seis solecitos. Podemos armar otra vez. A ver. Este sería bueno. Tenemos una buena baraja. Como podríamos decir. Tenemos algo bueno. Lo que no sé es que si pongo una de dos. No hay ninguna de tres. Así que tocará poner esta acá y jugarnos. Tenemos cartas fuertes. Vamos a ver qué responde. Flor poderosa. Excelente. La flor poderosa. Excelente carta. Bien. Le dimos a zombie. Le dimos al gran boss. Le pegamos con todo. Lo tenemos a once de vida. Nosotros estamos perfectos por el momento. Nos hemos recuperado. Turno de nosotros para seleccionar. Tenemos siete. Podemos colocar otra vez. Esto por aquí. Y bien. Estamos súper bien armados. Creo que esta batalla es nuestra. Si no nos sale ninguna otra sorpresa. La tenemos más que ganada. Súper bien. A ver. Nos tira un truco. Oh. Nos elimina y nos saca una carta del jardín. No. Pero es que lo hicimos pedazos. Lo hicimos pedazos. Siguiente movimiento. Tanto derrotado completamente. A ver. Lo que pongamos. Tenemos las líneas llenas. El jardín lo tenemos topado. Así que. Venga. Pongamos por poner y por seguir aprendiendo. A ver. Vamos. Así es. Muy bien. La lucha. La lucha. Que es victoria para nosotros. Cabum. Con los zombies. Las plantas ganan. Y ganamos nuevamente. Brothers. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Debloqueamos la base zombie. Genial. 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 Super bien. Ahora ya podemos acceder a las misiones zombies también. Excelente. 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 Venga. Vamos. Y tenemos nuevos desafíos que nos van dando. Debloquea la posibilidad de volver a robar. Ok. Victoria zombie. Bien. Esos son algunos desafíos para poder ganar cartas de experiencia y joyas. Muy bien. Vamos a ver. Ya tenemos completadas. Nos vamos a la última. Uf. Prácticamente estamos terminando el primer círculo de misiones. Ya tenemos ahí. Nos ha colocado un zombie. Muy bien. Vamos a ver qué ondas. Cómo nos va ahora en esta nueva batalla, brothers. De verdad, brothers. Gracias por estar dejando el like en la parte anterior. El like en este video. Comentar si quieren que sigamos. Que sigamos subiendo más de Plantas vs Zombies. Héroes. En lo que es este juego en los móviles. Ya saben que está para iOS. Para Android. Está para esas plataformas. Así que suave, suave. Venga, que madura. Bien. Inflige dos de daño. Tienes durante el resto de la partida. Suena, 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 suena. Suena bien. Suena muy bien. Zombie definitivo. Clam. Es el que tiene el cabrón. Tiene un clon. Y nosotros, ¿qué? Crea una... Entonces... Con equipo en esta línea. Bueno, bueno. Es que ahora hay que meterle... Cabeza para ver... Cómo podemos atacar y defendernos a la vez. Vamos por eso. Bien. Eliminamos esa unidad. Vamos probando ciertas... Ciertas cartas. Muy bien. Ahora... Tu turno. Zombie y la lucha. Hoy nos va a dar... Porque no tenemos ninguna defensa. Porque probamos otra carta. Así que... Aún así tenemos... Tres solecitos. Y... Bien, 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 bien. No está tan mal. Podemos poner una. Aún no nos deja agarrar otra carta. Pero nos dividió... Por lo menos en esa línea nos puso doble. Pero vamos a recibir daño de una línea. Así que no importa. Bien, ponemos acá. Estamos bien. Estamos armados. Estamos con buena defensa por el momento. A ver que se venga. Lucha, lucha, lucha. Bien, recibimos el daño en uno. Y recibe daño de dos en la línea de arriba. De la línea de la izquierda. Y destruimos prácticamente la línea de defensa. Muy, muy, muy bien. Ahora... Tenemos esta de dos. Y la ponemos por aquí. Vamos a ponerla. Y le damos. Hoy sí le vamos a hacer daño. Hoy sí le vamos a hacer mucho daño a este cabrón. Revisando un poco de las otras cartas que están. No las podemos poner, obviamente. Ok, démosle. Démosle con todo. A la lucha. Hoy sí vamos a golpearlo muy bien. Hemos quitado bastante vida. Recibimos cinco soles más. Y como ven, tenemos nuestra línea de ataque bien colocada. Tenemos para poner más. Este de cinco, como que es así puño gruñón. Es golpe directo, creo yo. Pero vamos a poner este. Porque este es muy fuerte. Y ya, ya. Tenemos nuestras líneas cubiertas. Vamos a dar un super mega ataque. Y ahorita que se venga. Avienta un truco. Pone como una lápida. Pero aún así vamos a hacerle daño. Acá viene el golpe fuerte. Excelente. Excelente, excelente. Bien, ya nos puso otro zombie. Y colocamos este aquí. Para defender esa línea. Que no nos haga daño a nuestro héroe. Bien, 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 bien. No, creo que no nos va a hacer tanto daño en esta ocasión. Va golpe directo. Y el golpe fuerte. Bien, bien es bien. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Pone dos unidades. Prácticamente lo tenemos hecho, brother. Lo tenemos hecho. Esto está, pero, ganado. Está ganado. Colocamos por acá. Podemos, ya ven. Este infringe golpe directo. No lo vamos a hacer. No podemos colocar este. Podemos también, opción pasar. Y darle, vamos. Con todo eso no va a poder. Ya recibió un daño. Aquí se va el ataque. Aquí se viene otro. Y aquí viene el... Uf, 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 uf. Se quedó a uno. Se quedó a uno. Nos pone lápida. Muy bien. Esto está ganado, brother. Con el primer ataque se viene. Pongamos cualquier cosa por poner. Pongámoslo ahí. Girasol. A ver. Esto está ganado. Solo por poner más. Y ir viendo si cumplimos algunos desafíos. Por ir poniendo más plantas. Quiere defender el ataque de la izquierda. Pero es que se le vienen por todas las líneas. Hasta que. Pluc. Pluc. Ganamos. Excelente. Muy, 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 muy bien en esta ocasión. Ganamos. Tenemos premio de experiencia. Excelente. Muy bien. Ok. Ok, brothers. Creo que completamos ya las primeras misiones. Debloquea la posibilidad de volver a robar. Hicimos uno. Victorias con zombies. No las tenemos porque no hemos jugado con los zombies. Pero. Está bien. Lo podemos lograr ese desafío también. Tarea completada. El protector solar es inútil. Muy bien. Tenemos esa ya completada. Y también ganamos 10 joyas. O gemas. O como le quieran llamar. Total. No importa. Es para poder comprar más tarjetas. Más sobres. Nueva tarea. Destello solar. Ok. Tenemos. Tenemos eso. Veamos. Bien, bien. De prácticamente el episodio o las misiones número 2 emboscada en el vertedero la cumplimos. Está completa. Oh, no, no, no. Perdón. Ya estoy de loco. Esta es la 2. Ya completamos la 1. Ya me estoy adelantando. Uf. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Igual. Tenemos 3. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Y completa más misiones para ver qué es lo que te espera. Muy interesante. O sea, son 5 con 5. Después podría desbloquearse más. Está bien. Entonces, estamos bien. Es cuestión de ustedes, bro. Que me dejen en los comentarios si quieren que sigamos, que sigamos más. Explorando este juego. Viendo qué más trae. Ahorita tienen para mí. Podemos agarrar el de 100 de premio. Podemos, sí, agarrar ese. Por lo que acabamos de completar. Tenemos 100 de experiencia, creo. Un sobre básico. Vamos a verlo. Lo destapamos. Este sobre básico. Este es tranquilo. Normalito. Un 2 de 2. 3 y 3. Pero no estuvo mal. No estuvo mal. No estuvo tan mal las cartas. Y aquí, pues, ya me ponen los anuncios de que puedo comprar por 5 dólares. Cartas de evento. Acceso previo. Nuevo héroe garantizado por 5 dólares. Ya, ya, ya. Bueno. Pero no creo estarle gastando o metiéndole más dinero. No, no, no. No, no, no. Creo. Pero hay que irlo ganando mejor. Así que nos queda la misión número 2. Como que lo vieron. Tenemos ya desbloqueado las misiones zombies. Por fin llegaste. Bienvenido al cuartel de Z-Tesh. Wow, 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 wow. Genial. Muy bien. Bueno, una vez me voy quedando hasta aquí. Ya desbloqueamos las misiones zombies. Completamos las primeras misiones. Las primeras 5 misiones. Tenemos 4 más que realizar. Espero que a ustedes les guste. Dejen más like, comentarios. Si quieren que sigamos con este juego. Ya saben, soy Mr. Brother Tech. Nos vemos en la próxima. Bye.